Hola, buenos días, yo me llamo Natalia, yo me llamo Ana y os vamos a presentar Ciudad por dentro y por fuera. En la ciudad aproximadamente el 50% de la población mundial vive en ciudades de distintos tamaños. En las áreas urbanas son muy importantes los espacios públicos como por ejemplo calles, avenidas, plazos, hospitales o escuelas. En ciertas zonas pentecas se concentran los edificios más altos de muchos pizos, como por ejemplo un rascacielos. ¡Adiós!